¿Olvidaste meter tu bebida en el refrigerador? Envuélvela con una toalla de papel húmeda y ponla en el congelador. En solo 15 minutos, tu bebida estará helada. Puedes pintar el extremo de tus llaves con esmalte de uñas de distintos colores para poder identificar fácilmente cuál llave es cuál. Para que el papel de envolver no se desenrolle, puedes cortar un rollo de papel higiénico viejo y utilizarlo como grillete. Para verter la cantidad perfecta de aceite o aderezo para ensaladas, haz agujeros en el sello de papel de aluminio en lugar de retirarlo por completo. Así evitarás que una gran cantidad salga rápidamente. Para evitar que los curitas se desprendan del lado, corta una línea a cada lado. De la tirita, no de tu dedo. Esto creará cuatro bandas adhesivas más pequeñas en lugar de una grande y será mucho más fácil de asegurar. Cuando tu vela se haya consumido y la mecha sea difícil de alcanzar con un encendedor, puedes utilizar una tira de espagueti. Enciende el extremo y tendrás un palo más largo que arde igual de bien para poder llegar a esos lugares de difícil acceso. Coloca una bandita elástica en la parte superior del bote de pintura para poder limpiar el exceso de esta. Así evitarás que la pintura se corra por los lados del bote y mantendrás el orden. Si no consigues que los tacos se mantengan en su sitio, utiliza una bandeja para mantecadas. Dale la vuelta a esta, rociala con aceite y coloca las tortillas en el hueco. Hornealas durante unos 10 minutos a 375 grados centígrados para obtener la cubierta de taco crujiente perfecta. Puedes utilizar una botella de agua para separar las yemas de los huevos. Sujeta el envase sobre esta y apriétala para aspirarla. Échala en un tazón aparte y listo. ¿Buscas un arete o un alfiler perdido en el suelo? Coloca una media sobre el extremo de tu aspiradora y muévela por el piso. El pequeño objeto será recogido sin ser aspirado. La próxima vez que te cueste limpiar tu ventilador de techo, utiliza una funda de almohada. Deslízala sobre cada aspa para limpiar el polvo. De este modo, el exceso de este quedará atrapado dentro de esta y no caerá sobre ti. Atraviesa las cerezas con un popote para quitarles los tallos. Es mucho más rápido y así no desperdicias tanta fruta. Si estás batallando para ponerte una pulsera en la mano, intenta utilizar un clip. Ábrelo y pásalo por los bucles del extremo de tu pulsera. Sujétalo en el centro de la mano con los dedos y luego gira la pulsera alrededor de la muñeca. Así podrás cerrarla fácilmente. Para limpiar correctamente la licuadora, llénala de agua caliente y jabón. Enciéndela durante unos 10 segundos y deja que el agua que gira haga el trabajo duro. Después, enjuágala y ya está limpia. Coloca una cinta adhesiva antes de clavar en las paredes de yeso. La cinta debería evitar que el material se desprenda o que el polvo se esparza por todo el suelo. Cuando calientes las sobras, haz un hueco en el centro con una cuchara. La comida se calentará de forma mucho más uniforme. Evita el desorden y la frustración de pelar una naranja cortando un extremo de la fruta. Luego, corta de 4 a 6 rodajas y verás que la cáscara saldrá mucho más fácilmente. Si te cuesta utilizar la mantequilla porque está demasiado fría, intenta utilizar un rallador de queso. Solo tienes que rallarla para hacer tu vida mucho más fácil. Puedes hacer un aspersor de jardín de bricolaje utilizando una vieja botella de plástico. Haz unos agujeros por todo el envase y luego pégalo con cinta adhesiva al extremo de tu manguera. Si tus zapatos huelen mal, pon unas cuantas bolsas de té secas en el mismo. Estas absorberán el olor. Las papas fritas son un perfecto encendedor de fuego. La grasa, el aceite y los productos químicos de su interior las hacen muy fáciles de quemar. Y aún así las comemos. ¿Ves la ironía? Intenta utilizar pasta dental para eliminar pequeños arañazos en los muebles. Frota una cantidad del tamaño de un guisante sobre el raspón con un movimiento circular hasta que se elimine. Luego pasa un paño húmedo y listo. La cera de las velas derramadas sobre los muebles puede eliminarse con cubitos de hielo. En lugar de estropear el acabado intentando rasparla, llena una bolsa de plástico con hielo y déjala reposar sobre el material durante unos minutos. La cera se enfriará y se pondrá dura, así que será mucho más fácil quitarla. Haz un par de agujeros en el fondo del bote de la basura para evitar que la bolsa se atore al sacarla. Los agujeros impiden el efecto de vacío que la mantiene atascada. Las marcas de crayones en la pared son una pesadilla para los padres, pero puedes utilizar un secador de pelo para eliminarlas. Calienta las marcas durante unos segundos para ablandar la cera y luego deberías ser capaz de simplemente removerla. Si la próxima vez que vayas al supermercado no tienes una moneda del tamaño adecuado para meterla en el carro de la compra, puedes utilizar tu llave en su lugar. Si tienes una con un extremo redondeado, puedes introducirla en el lugar donde iría la moneda y el carro debería desbloquearse. Puedes eliminar fácilmente los residuos pegajosos de los tarros utilizando aceite de cocina. Empapa un algodón con un poco de este y frótalo en la zona. Deja que se asiente durante unos minutos y luego debería limpiarse fácilmente. Guarda tus cotonetes en un envase de mondadientes. Estos envases suelen tener un dispensador en la tapa que te permitirá sacarlos. Y puedes estar seguro de que el resto de tus artículos de higiene estarán protegidos de la suciedad y el agua. Muy práctico, sobre todo para un viaje. El envase de mondadientes también es un gran lugar para guardar brillantina. Supongamos que vas a un festival de música. Pon tu brillantina en el envase y cuando la necesites, vierte la cantidad necesaria a través de los pequeños agujeros. La tapa protegerá tu mochila de derrames. Y si no confías en el diseño del envase, usa un poco de cinta adhesiva para fijar la tapa a la parte inferior antes de salir. El anillo de la funda del teléfono facilita su uso con una sola mano. Puedes enviar mensajes, tomarte selfies y ver videos mientras estás acostado en el sofá. Pero los anillos también pueden ayudarte a cocinar. Quita el anillo y fíjalo a una típica tapa de tarro metálica. Coloca la tapa en vertical sobre el alimento que estás cortando y sujétalo de esta forma. Tus dedos estarán protegidos de accidentes y las rodajas tendrán un tamaño uniforme. Las velas de té suelen venir en vasitos de aluminio. Cuando la cera se consuma, puedes tomar dos de ellos y hacer una cajita para guardar objetos pequeños como chinchetas, joyas, clips, etc. En primer lugar, quita la cera restante. Limpia los vasos y haz dos pequeños pliegues triangulares opuestos. Esto hará que el diámetro del vaso inferior sea ligeramente menor que el del superior. El vaso superior servirá de tapa. También puedes utilizar un pequeño trozo de cinta adhesiva para fijarlo a la parte inferior. Cuando te vayas de vacaciones, puedes guardar mini jabones, especias de picnic, pastillas de vitaminas y tapones para los oídos en estas cajas. No olvides destacarlas con un marcador permanente o calcomanías para evitar confusiones en el camino. El contenedor de plástico para cepillos de dientes es una gran caja de viaje para joyas pequeñas o tarjetas de memoria. No es necesario gastar toneladas de dinero en un elegante soporte para el teléfono. Dobla las patillas de tus lentes de sol de esta forma y colócalas en una superficie horizontal plana. Ahora puedes poner tu teléfono en este soporte de emergencia y firmar un TikTok de inmediato. Y si tienes un recipiente de tic-tac vacío, esta idea es para ti. Corta la caja en partes verticales iguales, de esta manera. Prepara un trozo de cartón ligeramente más grande que tu teléfono. Pega las mitades del envase de tic-tac al cartón para que tu teléfono entre perfectamente en el centro. Ya está. También puedes hacer el mismo soporte para tu tableta, pero asegúrate de que no sea demasiado pesada para esta manualidad. Aquí tienes otra idea económica. No te deshagas de los rollos de cinta adhesiva vacíos. Utiliza una regla para marcar dos puntos en los lados opuestos del rollo. Después recorta dos pequeños agujeros en los que entre tu teléfono. Un equilibrio perfecto y libre de desperdicios. Corta popotes de plástico usados en pequeños anillos. Pon dos o tres cucharadas de estos pedazos en un papel limpio. Ahora coloca otro papel encima y pasa una plancha. Los anillos se unirán en una sola pieza de plástico. Recorta un círculo uniforme. Puedes utilizarlo como portavasos para tus bebidas. Usa un martillo de cocina para decorar tus galletas. Coloca bolas de masa iguales en una bandeja para hornear y aplástalas con el lado del martillo que más te guste. Puedes rociar el martillo con canela antes de hacer esto para añadir sabor a tus galletas. Después de hornearlas obtendrás un dibujo que también puedes cubrir con crema o miel. Una simple tapa de botella de plástico puede ser un estupendo contenedor para jabones de emergencia. La mantequilla del refrigerador suele estar demasiado dura y fría como para ser utilizada de inmediato. Existe una forma de acelerar el proceso. Llena una taza grande con agua caliente y espera a que la taza tome temperatura. Después vierte el agua y cubre la mantequilla con la taza. La superficie de la mantequilla se derretirá y podrás untarla en tu tostada sin problemas. Si necesitas ablandar toda la mantequilla para hornearla, córtala en trozos pequeños y manténlos bajo la taza caliente durante un poco más de tiempo. Puedes reutilizar una tapa de plástico de toallitas húmedas. Sácala del envase y pégala a la tapa dura de un cuaderno de dibujo o de notas. Ahora tienes un bolsillo para artículos pequeños. También puedes unir dos tapas de plástico y conseguir una cómoda caja de viaje para pastillas, tapones y otros objetos pequeños. Y si tienes muchas piezas viejas de Lego que no usas, no las tires. Construye una elegante casita para pájaros o una colorida maceta para las plantas del hogar. No necesitas ni un solo clavo para construir esta manualidad. Utiliza cinta adhesiva de doble cara o pegamento y pega una pieza plana de Lego en la pared junto a la puerta de entrada. Añade esta pieza específica a todos los llaveros que pertenezcan a ti y a tus compañeros de piso. Ahora pueden dejar todas las llaves en un solo lugar. Lego también es un estupendo soporte para libros, tazas y velas. ¿Te quedaste sin marcos de fotos? No hay problema. Usa dos pinzas de ropa grandes como soporte. Únelas a los bordes inferiores de tu imagen y tendrás un marco creativo. Puedes hacerlo más estable pegando los broches a un trozo de cartón. También puedes utilizar esta manualidad como servilletero cuando comas al aire libre. Calientas un paquete de palomitas de maíz en el microondas y quedan pequeños granos sin reventar. ¿Puedes deshacerte de ellos antes de abrir la bolsa? ¿Ves este pequeño agujero en la parte superior? Agita el paquete sobre un plato y todos los granos podrán salir por el agujero. Es mucho mejor despegar las pegatinas no de abajo hacia arriba, sino desde los lados. De esta manera, el papel permanece plano y su lado inferior no se dobla. Pela el plátano comenzando por la parte superior, entonces no tendrás que apretar la parte inferior de la fruta. El agujero en el mango de la sartén se puede usar no solo para colgarla en la pared. Puedes insertar una cuchara en este agujero mientras cocinas algo. Los recipientes de cartón con comida china se pueden abrir de modo que las cuatro paredes de papel queden planas sobre la mesa, por lo que todo lo que necesitas hacer es desplegar el recipiente. De esta manera, obtendrás un plato y la comida se enfriará más rápido. Una forma fácil de pelar una naranja es cortar la parte superior y el final. Luego, cortarla por el centro hacia el medio y desenrollar la fruta. Casi todas las personas hacen un mal uso de una almohada de viaje. Por lo general, los dos extremos del cojín en forma de U se dirigen hacia adelante. La posición correcta es girar la almohada al otro lado. El arco debe estar debajo de la barbilla y los dos extremos deben mirar hacia atrás. Tu cuello se sentirá mucho más cómodo en esta posición y tendrás una buena siesta. Tu ventilador de techo tiene dos modos, invierno y verano. Necesitas encontrar el interruptor de tu ventilador. Cambia hacia arriba para iniciar el modo de invierno o hacia abajo para el modo de verano. En el modo de verano, el ventilador empuja el aire hacia abajo y aspira el aire en el modo de invierno. De acuerdo con las reglas de etiqueta, primero debes dejar salir a quienes salgan de la habitación, edificio o ascensor y solo entonces puedes entrar. Primero salen, luego entras. Si estás dentro, saldrás primero. Esta sencilla regla ayudará a evitar una colisión. En los restaurantes y cafés, los mondadientes siempre están sobre la mesa. La mayoría de las personas los usan incorrectamente cuando se hurgan los dientes inmediatamente después de comer. La forma correcta y culta es ir al baño y sacar con cuidado todas las sobras de comida de la boca. Esta es la forma correcta de atar una bolsa de basura sin hacer este pequeño agujero en la parte superior. No ates esas correas delgadas juntas. Sujétalas. Haz un nudo, envuélvelas alrededor del nudo a través del lazo y aquí tienes un buen sello hermético. Para secar correctamente las zapatillas en la secadora, debes atar los cordones y luego colocar las zapatillas dentro de la secadora, pero dejar las puntas de los cordones afuera. Cierra la tapa para que sujete los cordones de los zapatos. ¡Hecho! Los audífonos con cable se ajustan mucho mejor a tu oído si te los colocas de manera que las puntas con el cable apunten hacia arriba. Entonces, el cable se puede colocar alrededor de la oreja para que tus auriculares no se caigan del oído. Se debe colocar una horquilla con el lado ondulado más cerca de la cabeza. Así no se caerá de tu cabello. No te cepilles los dientes con un cepillo de dientes electrónico con movimientos rápidos. Este debe pasar suavemente por los dientes. Puedes romper una bolsa de azúcar con una mano. Sosténla sobre una taza. Simplemente colócala en tu dedo índice y medio. Luego presiona el pulgar en el medio de la bolsa. Romperá el centro y el azúcar se derramará fácilmente. Cuando viertas jugo o leche, mantén el cuello de la caja en la parte superior, por encima del vaso. Entonces, habrá menos salpicaduras. ¿Usas lentes de sol y entras a la habitación? ¿Dónde los vas a poner? ¿Te los dejas en la cabeza? ¿Te los cuelgas del cuello de la camisa o te los metes en el bolsillo? La mejor manera es poner los lentes en el bolsillo del pecho, ya que los cristales estarán adentro y solo una pata sobresaldrá del bolsillo. Tus anteojos estarán seguros en el interior y los cristales estarán protegidos contra daños. Cuando descargues el inodoro, cúbrelo siempre con una tapa. Pequeñas partículas imperceptibles de agua sucia y gérmenes salpican al presionar el botón de descarga y mantener la tapa abierta. No es necesario arrancar la lámina de plástico de la pastilla de lavavajillas y desmenuzarla. Simplemente colócala en el tanque y ciérralo. El agua disolverá las láminas. No funciona con todas las marcas que existen, así que revisa las instrucciones. El compartimento debajo de la estufa no se usa correctamente cuando solo colocas ollas y sartenes en el interior. ¿Puedes poner platos con comida ahí? El calor del horno mantendrá la comida caliente. Esto es útil cuando estás esperando invitados que llegan tarde. Casi todo el mundo tiene un émbolo con forma de goma redonda. En las películas hemos visto muchas veces cómo se usa para eliminar un bloqueo en el inodoro. En realidad, este desatascador es necesario para eliminar una obstrucción en el fregadero. Para el inodoro debes usar otro desatascador especial. Estás comiendo tacos y toda la comida se cae del otro lado. Pon otra tortilla en un plato. Toda la comida caída estará encima y así tendrás otro taco pequeño. La mayoría de las personas solo hacen un movimiento hacia adelante con un pelador de verduras para cortar la cáscara. Luego vuelven a colocar la cuchilla y vuelven a cortar la cáscara. Puedes cortar la cáscara en la dirección opuesta y mover el pelador hacia adelante y hacia atrás. Será más rápido y eficiente. No metas el cinturón de la bata por la espalda. Sácalo y enróllalo en un lazo al costado de tu estómago. Después de esto, ata el cinturón como más te guste. De esta manera, la bata de baño se ajustará más al cuerpo. La mayoría de nosotros usamos incorrectamente las fundas de papel de los inodoros. La forma correcta es colocar el papel de modo que el lado redondo del medio mire hacia la parte trasera del inodoro. Los anuncios nos muestran que debemos cubrir toda la superficie del cepillo con pasta de dientes. Pero un guisante pequeño es suficiente. Las empresas quieren que uses la pasta rápido y compres otra. Por eso muestran esta forma incorrecta y antieconómica. Al arroz instantáneo apto para microondas le encanta caerse ahí en el microondas. Y como yo, probablemente hayas tenido problemas para mantener el paquete en posición vertical. Resulta que las solapas que se despliegan desde la parte inferior crean una base bonita y resistente. Empújalas y pruébalo. Oye, ¿por qué no aprendí esto en la escuela? ¿Te ha quedado algo de esa botella de refresco de 2 litros de la noche de pizza? En lugar de tirarla por el desagüe, viértela en un montón de compost. El azúcar alimenta microorganismos y aumenta la acidez. Lo que ayuda a que la materia orgánica se descomponga más rápido. Cualquier par de tijeras se desafilará tarde o temprano. Pero no dejes que eso te detenga. Hay un producto en tu cocina que puede ayudar a revivirlas rápido. El papel de aluminio no es solo para las sobras de lasaña. Dobla una hoja en cuartos y comienza a cortar. Cortar el papel de aluminio afilará las tijeras. Pero no si están demasiado desafiladas. Rescátalas mientras todavía tienes tiempo. Y esos pequeños cepillos para escaleras mecánicas no están ahí para limpiar tus zapatos, aunque puede parecer que hacen un buen trabajo. Estas cerdas son en realidad una característica de seguridad importante. Sin ellas, la ropa, los cordones de los zapatos y las bolsas pueden quedar atrapados cuando están demasiado cerca de los lados. Los pequeños cepillos también están ahí para hacerte cosquillas y recordarte que mires hacia abajo y te cuides. Oye, siempre pensé que era un insecto frotándose contra mí. Medios cinturones. ¿En serio? ¿Qué pasa con esas cosas? Bueno, algunas chaquetas militares solían usarse como mantas. Y el medio cinturón ayudaba a evitar que el material extra se interpusiera en el camino del soldado. Hoy en día se utilizan sobre todo como complemento de moda. Y en grapar accidentalmente las páginas equivocadas juntas es como lo peor del mundo. Bueno, hay cosas peores, pero ciertamente es muy molesto. Especialmente si la grapa arranca una gran parte de tu documento cuando intentas sacarla. En realidad hay una forma sencilla de asegurarse de que las grapas estén menos apretadas y sean más fáciles de sacar. Echa un vistazo más de cerca a esa placa de metal en la parte delantera de la grapadora, conocida como el yunque. Voltea la grapadora y ajusta la configuración. Básicamente cambias la configuración de la grapadora a temporal. No más lágrimas, no más lágrimas. Las cubiertas de los asientos del inodoro se han usado incorrectamente durante demasiado tiempo. Veo que arrancas ese colgajo que parece una lengua. No, lo estás haciendo todo mal. En lugar de arrancarlo, deja que la solapa se asiente en el recipiente después de colocar la tapa. Cuando descargues la cadena, la succión tirará de la tapa y se lo llevará. Bueno, me alegro de que lo sepas ahora. Ese cuadrado o rectángulo oscuro al final del tubo de pasta de dientes... ¿Qué significa eso? ¿Está codificado por colores para mostrar qué ingredientes contiene? ¿O muestra si la pasta de dientes es sintética o natural? Bueno, lo siento, pero la verdad no es tan emocionante. Las marcas están ahí para las máquinas de montaje. Ayudan a estas máquinas a saber dónde cortar y doblar cada tubo. Y todos hemos conducido a casa desde el supermercado. Hemos girado demasiado a la derecha y... Suena como si un volcán de comestibles acabara de estallar en el maletero. Mira de cerca el baúl. Podrías ver algunos pequeños ganchos allí. Puedes colgar tus bolsas en ellos. Sí, algunos autos los tienen detrás de los asientos delanteros. Puedes usarlos para colgar ropa o incluso tu bolsa de comida para llevar. Es posible que hayas notado que a los miembros de la tripulación de vuelo les gusta tocar los compartimentos superiores mientras caminan por el pasillo. No, no tienen un extraño deseo de tocar todo. En realidad hay manijas a lo largo de los bordes para darles un mejor agarre mientras caminan. Adelante, úsalos la próxima vez que quieras dar un paseo en el aire. Definitivamente es mejor que agarrarse a los reposacabezas de todos. ¿No odias eso? Una perilla de latón brillante agrega la cantidad justa de elegancia a la puerta de entrada, pero eso no es todo lo que hace. El latón, como cualquier cosa que contenga una aleación de cobre, tiene propiedades antimicrobianas que muchos gérmenes y bacterias dañinos simplemente no pueden soportar. En áreas de mucho tráfico, estas perillas y manijas de latón son la manera perfecta de deshacerse de esos gérmenes desagradables sin tener que usar productos químicos agresivos todo el tiempo. El único inconveniente es que el latón es mucho más caro que otros metales, por lo que ya casi no se usa para esto. ¿Tu cepillo de dientes tiene un patrón de cerdas azules entretejidas con las blancas? Hace que el cepillo de dientes se vea mucho más elegante, pero no se trata solo de verse bien. Esas cerdas en realidad tienen un propósito práctico. El tinte azul está diseñado para desaparecer casi al mismo tiempo que debes reemplazar tu cepillo de dientes. Deberías cambiar tu cepillo de dientes cada 3 o 4 meses de todos modos, pero esas cerdas azules están ahí para darte un empujón suave en caso de que lo olvides. Ahora caminas sobre ellas todos los días y nunca lo piensas dos veces. ¿Pero hay alguna razón por la que las tapas de los orificios de mantenimiento sean siempre redondas? En civilizaciones pasadas como la antigua Roma. Estas cubiertas solían ser losas de piedra de forma cuadrada, pero todos esos bordes y espacios provocaron muchos dedos de los pies golpeados y accidentes para los romanos desprevenidos. Una cubierta redonda eliminó el problema. Además significaba que solo podía abrirse con una herramienta especializada. Probablemente una buena idea. El termo fue inventado por un científico escocés, pero no para mantener el café caliente. Solo quería mantener algunos productos químicos a una temperatura estable. Colocó una botella pequeña dentro de una más grande y luego succionó todo el aire de entre las dos botellas. Esta misma técnica se utiliza para hacer el termo moderno. Esos cubreasientos de papel para inodoros no se supone que sean usados del modo en que muchos lo hacen. Arrancar esa solapa de papel que parece una lengua no es la forma correcta de usarlos. En vez de arrancarla o pegarla en la parte posterior, deja que esa parte se asiente en el inodoro luego de poner el cubreasiento. Al tirar de la cadena, la succión jalará la solapa hacia abajo y se la llevará. Ya no será necesario tocarla después de usarla. Eso es un alivio en muchos niveles. No hay mucha privacidad en un baño público, especialmente cuando la puerta no llega al suelo. Estos huecos sirven para ventilar y evitar que la gente se quede demasiado tiempo en el lugar. También permiten el acceso de emergencia en caso de que la persona que esté adentro necesite atención inmediata. Mientras tanto, los ventiladores de techo no son solo para los días de calor. Hay un pequeño interruptor en la parte superior que puede cambiar la dirección del abanico. La configuración de verano funciona en sentido contrario a las manecillas del reloj para aspirar el aire más frío hacia arriba, mientras que el ajuste de invierno se mueve en el sentido de las agujas del reloj, empujando el aire más caliente hacia abajo. Las barras de señal completas en tu celular no significan que tengas la mejor cobertura. Cada fabricante de teléfonos utiliza su propio algoritmo que detecta el nivel de intensidad de la señal disponible. A partir de ahí, pueden mostrar la cantidad de columnas que deseen. Hay bastante diferencia entre las de un teléfono con otro. Yo prefiero las barras de chocolate. Enjuagar la vajilla antes de meterla en el lavaplatos puede ser inútil. La mayoría de los aparatos modernos tienen sensores en su interior para detectar el grado de suciedad de los platos. Esto les permite lavarlos con una cantidad de agua controlada. Retira los alimentos sólidos y apílalos correctamente, dejando que el lavaplatos haga el trabajo duro. Ese pequeño disco que está debajo de las tapas de las botellas no es solo un residuo del proceso de producción. Crea un sello aún más hermético con la cubierta. Así, aunque pongas el envase boca abajo, el líquido no se escapa por todas partes. El disco de plástico también mantiene los refrescos carbonatados durante más tiempo. Así que guárdalos y va a volver al refrigerador. Colocar una cuchara de madera sobre una olla para cocinar pasta puede evitar que el agua se desborde. Esto estabilizará las burbujas cuando entren en contacto con el utensilio, evitando que se derramen sobre la encimera. Ah, ¿ahora me lo dices? Una barra de progreso al 50% no significa que se haya descargado a la mitad del archivo. Podrían haberse bajado casi todos los documentos o ninguno. Solo está ahí para tranquilizarte. La velocidad de internet y la disponibilidad de la red son las claves de la rapidez con la que se completa una descarga. El disco duro de la computadora decide cómo procesar y colocar los archivos, dónde deben estar y funcionará más lentamente si es viejo o está lleno. Para hacer el batido perfecto, agrega primero los líquidos. Luego añade los ingredientes después de haber vertido la leche, el agua de coco, el café o el yogurt. Esto permitirá el remolino perfecto para mezclar todo correctamente. Ese agujero en el interior del tenedor para mezclar pasta no solo sirve para drenar el agua. Es una gran herramienta de medición para saber cuántos espaguetis hay que cocinar por persona. El orificio es la cantidad recomendada para una sola ración. Hablando de aberturas, los cíperes metálicos tienen un cierre oculto incorporado. ¿No es eso listo? Al poner la cremallera hacia abajo se crea un bloqueo con los dientes de esta. Si se deja de hacer hacia arriba, queda libre para... no verse. Si se pulsa el botón de cruce, no siempre saldrá la señal de caminar. Estos pueden dividirse en tres categorías. El primero necesita ser presionado. El segundo no funciona. Y el tercero requiere que se pulse el botón para activar la señal de paso a partir de cierta hora del día. Todo depende de la ciudad en la que te encuentres, la hora del día y el lugar en el que te halles en ese sitio. Me gustaría que hubiera una cuarta categoría que lanzara un chorro de agua a la persona que está a tu lado cuando lo oprimes. Pero oye, ese solo soy yo. Las notas adhesivas están pensadas para ser retiradas del bloque en un ángulo lateral. Si se remueven por la parte inferior, el papel se enrosca y no es tan pegajoso con el tiempo. Ese compartimento en la parte inferior de tu horno no está destinado a ser un armario de almacenamiento para todas las sartenes, ollas y bandejas de hornear. Es un cajón calentador. Este mantendrá los alimentos calientes a una buena temperatura, listos para servir. Las cajas de papel de aluminio y film plástico tienen un diseño especial para mantener el rollo en su sitio. Una lengüeta de cartón en cada extremo que funciona como un cierre. Presiona esas pestañas y el rollo se mantendrá dentro de la caja. Esa pequeña bolsa de tus pantalones de mezclilla no fue planeada para el cambio suelto o las llaves. Fueron diseñados originalmente para el reloj de bolsillo en la década de 1890. Alrededor de esas áreas en las bolsas hay remaches que sobresalen también. Están ahí para ayudar a reforzar las zonas sensibles de los vaqueros que más se desgastan. Pulsar repetidamente el botón de cerrar la puerta en un ascensor de Estados Unidos no va a hacer que lo haga antes. En 1990, el país aprobó una ley para estadounidenses con discapacidades para los elevadores que significaba que estos tenían que garantizar que alguien con una discapacidad tuviera tiempo para entrar en uno. Las únicas personas que pueden saltarse esto son los trabajadores de emergencias y de mantenimiento del edificio. Ellos tienen llaves o incluso códigos especiales que hacen que ese botón sea operacional. Los borradores suelen tener dos caras de diferente color, el rosa y el azul. El primero es para el lápiz, pero también lo es el del otro lado. El lado azul está hecho para páginas más gruesas como las que usaría un artista. No está hecho para eliminar la tinta del bolígrafo, como mucha gente cree. Eso es porque la gente que escribe con pluma no comete errores. Ah, solo estoy bromeando. El vidrio del espejo retrovisor no es realmente plano como parece. Es más grueso de un lado que del otro. La palanca cambia el espejo entre el modo diurno y nocturno. Cuando un carro está detrás de ti por la noche, hay un resplandor procedente de sus faros que es potencialmente cegador para el conductor. Al pulsar ese pequeño interruptor hacia abajo o hacia arriba, cambia la forma en que la luz pasa a través de él y se refleja. Verter el jugo o la leche con la boquilla en la parte inferior provoca un efecto de deslizamiento que salpica el líquido por todas partes. Para evitarlo, dale la vuelta al cartón con la boquilla en la parte superior. Esto permite una mejor circulación del aire, permitiendo un flujo más uniforme.